¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La sal y arroz y paredes. Y sirve. No lo haré, ni perci过 la uña, verás. Pero la paella, eh, nieves, nieves, la paella la va a hacer aquí. Sí, el de romper... La paella. Vale. Vale. Va, 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 que me traiga a disparar. Gracias. 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 Merea, no vas vestida casi a una pareja, ¿eh? No. Vas de más que a una pareja. Se me va a caminar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos están grabando. Saludos de la pastora. ¿Cómo está? ¡Eh! ¡Es súper padre, yo no sé! ¿Dónde está nuestro? ¿En los tapos? ¿De los tapos? ¿En la vida? ¡Pinas! Los tapos sucios de Pasión de la García. ¡Pinas! 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 La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne. La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne, ahí todas las mujeres. La sal a la carne. 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. ¡Ey! Al trapo. estoy grabando para ganar el pueblo, eh, cuidado hombre, es que por eso he venido un saludo aquí a la cámara un saludo aquí 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 un saludo aquí